Digan lo que digan, siempre seremos los mejores El mejor sello del folclor Huanca Producciones musicales Tensa del Perú Y por siempre y para siempre Con la Orquesta Internacional Inconfundibles de Ayacucho Mis ayacuchanos de lujo Si o no, Saúl Bautista Cisneros Sonríe mi santiaguera Que aquí llegamos Para bailar juntos Son lucha, por la lucha Son lucha, por la lucha Cosa baila, Cosa baila Edith reina y la familia reina Esa muertecita, muertecita Mueve tu follera, mueve tu follera Ay que rico Siempre Inconfundibles de Ayacucho Geni Guillermo Geni Guillermo Pider Fajor y Cera Mueve tu follera, caballero Mueve tu follera, con la orquesta Mueve tu follera, mueve tu follera Nuestras consideraciones al Dr. César Macha Ramírez Muchas gracias por su aprecio Siempre por San Agustín de Cajas Como baila Michael Cosme mi esposa Jessica Aguino Gracias por ver el video Gracias por ver el video